Ya llevan dos días de este muy pero muy atractivo Festival Internacional de Tango y anoche se vivió un fiestón, se llamó Bandoneonazo y ese Bandoneonazo tenía que ver con cuatro referentes del Bandoneón cuatro grandes personalidades del Bandoneón y además un encuentro generacional porque tres de ellos ya peinan canas y unas cuantas canas y el otro, Lautaro Greco, es uno mucho más joven que es como quien toma la aposta. Ellos son Néstor Marconi, Juan José Mossalini, Julio Pane y el comentado Lautaro Greco. Anoche interpretaron dúos, tríos, cuartetos compartimos con ustedes uno de esos momentos un dúo realmente música conmovedora, esto es lo que se vivía anoche. En este caso con Mussalini y con Pane ellos dos son los que están teniendo en este momento este dúo y hago silencio para que podamos escuchar la magia de estos bandoneones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!